Bienvenidos niños y niñas del cuarto grado de la unidad educativa Valle de Bejuma, su maestra María Romelí Segovia. En Ciencias Sociales vamos a hablar de historia y los indígenas. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar la humanidad, explicar hechos y eventos del pasado para poder comprender el presente. Edades de la Historia Llamamos edades de la historia a los distintos periodos de tiempo en que los historiadores han dividido la misma. Las edades de la historia son prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Aquí les dejo una gráfica con algunas características de las edades de la historia. Los indígenas es un término que se aplica a los grupos humanos que presentan características tales como pertenecer a tradiciones organizativas distintas al estado moderno. También se caracterizan por determinados rasgos físicos muy marcados, como piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro y lacio con textura robusta. Su vestimenta varía según el tipo de clima y zona donde habitan y suelen usar prendas confeccionadas con tejido y pieles de animales. Los invito a realizar las actividades que se encuentran en nuestro primer plan del tercer momento. Hasta pronto.